Más aire. Efectivamente, vamos a procurar tener un poquito más de aire, le decía a nuestro invitado. Vamos a ver un videito que se llama Aprobado. Yo quiero que veamos ese video. Eso fue un momento muy significativo. ¿Saben por qué? Porque se dice que los regidores de Santo Domingo Este son los regidores más caros de este país. Más de 200 mil pesos. Y no se sacian. Es un hambre, es un hambre como que viene un hambre histórico, de esa voracidad. Como las agarrapatas que le caen a los animales y se lo comen entero, así mismo nos pasa en el Estado Dominicano. Es increíble cómo pequeños funcionarios públicos, no importa el cargo, altos, un regidor, llega para ver cómo me toca, qué más me toca. Sin mirar y sin pensar en la gente que les rodea, en las comunidades a las que sirven. En ese principio básico de lo que es la política. Entonces, 22 mil pesos más agregados a unos beneficios que ya los colocaban como los regidores más caros de la República Dominicana. Vamos a ver el momento de Aprobado porque tengo a uno de los regidores que no estuvo de acuerdo con esto y que nos va a explicar qué fue lo que ocurrió. Gracias. 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 una cifra señor Báez y me gustaría que usted me dijera si estamos en lo correcto y le voy a decir cuáles son los que tengo según estas cifras cuáles son los beneficios que reciben los regidores se auto signaron un viático de 22 mil pesos esto se suma a 220 mil pesos que ya gana y 25 mil pesos de combustible es decir tienen 220 mil más 25 de combustible 245 mil y se agregaron 20 mil por ir a una reunión es impresionante así es que gana un regidor allá en Santo Domingo Este Sí confirmado son 220 mil pesos más los 25 de combustible que nosotros lo lo consideramos justo es decir nosotros por eso no participamos en ningún tipo de beneficio personal que se quiera incrementar más por la situación que está viviendo nuestro país nosotros fuimos yo fui regidor en el año del año 2006 al 2016 y cuando llegué aquí un regidor ganaba 60 mil pesos esa vez mi primer periodo que comencé es verdad que terminamos con un con algo más incrementado pero también existen los incrementos los decretos algunas veces pues hacen los presidentes a todos los empleados públicos y el salario se fue incrementando hasta llegar a esa cantidad de los 220 mil pesos creo que anteriormente existía existían existían compensaciones creo que por uso de vehículos pero en una de esas auditorías que hacen las cámaras de cuenta y la cámara y la Contraloría General de la República o es decir decidieron unificar el salario en una parte que creo que fue ahí cuando se colocó en los 220 mil pesos ya existían compensaciones anteriormente no le voy a negar eso y por eso yo lo creo justo pero como hay regidores que quizás no estuvieron en el periodo que nosotros tuvimos que son nuevos una gran mayoría creo que más del 50% son nuevos son 265 mil pesos ahora usted que ha decidido con respecto por ejemplo los 20 mil pesos más que van a recibir ya eso es un hecho todos lo van a recibir como que se decidió una vez aprobado ahí hay que dárselo no claro que no porque inclusive el alcalde que es quien administra es el que debe ejecutar esa acción pero si el alcalde la ejecuta es pasible de sanciones penales porque el artículo 140 de nuestra constitución prohíbe legislar para beneficio propio pero hay consecuencias penales que se detallan en el artículo 146 también de nuestra constitución entonces nosotros dudamos que el alcalde pueda ejecutar una acción violatoria de la constitución entonces por eso creo que nadie lo va a recibir pero quiero también agregar algo hay una gran cantidad de los regidores creo que hasta mayoritario que están arrepentidos de la decisión que tomaron de lo que votaron por esa acción y ya nosotros escuchamos eso y creo que en la próxima sección quizás haya una propuesta de hecho yo estoy trabajando en ella hoy quedé de reunirme con uno de los regidores que no votaron porque hubo fuimos tres de los presentes hay otros que estaban enfermos que no estaban de los presentes fuimos tres que no votamos el regidor Antonio Ramírez mejor conocido como Nacho y la regidora Rosa Guilamo nosotros tres ¿de qué partido son ellos? somos de partido diferente una es del frente amplio uno es del PRM y en mi caso yo soy yo soy regidor del PLD del partido de la liberación dominicana es decir ¿qué hace un regidor? estamos hablando mire uno piensa ahora mismo en los médicos que están al frente de la batalla contra el COVID en lo que gana un médico un maestro ¿por qué un regidor hay que pagarle por ir a una reunión si ya se supone que se le paga? o sea ¿cuántas horas al día le lleva? ¿por qué hay que pagarle? ¿por qué piensan que hay que pagarle? aumentarse el dinero hasta ser los regidores más caros de la República Dominicana bueno es que esa pregunta es una pregunta que debiera preguntarsele a los que hicieron la propuesta en mi caso que no apoyo la propuesta que no estoy de acuerdo y que también yo trabajo mucho yo soy presidente de la Comisión de Tránsito y Seguridad ahora mismo trabajamos con una con una propuesta global de un de corregir muchas muchas anomalías que hay en el tránsito aquí en Santo Domingo Este es decir una propuesta integral donde se le va a cambiar la circulación a un sinnúmero de calle pero también hacemos otra propuesta yo hice un levantamiento de las cantidades de bombas de combustible y plantas de GLP que hay aquí en este municipio y tengo una propuesta ahí para que se congele que esa propuesta está desde el año pasado eso está muy bien porque déjame decirle señor Baez Winston Baez es es peledeísta es regidor de Santo Domingo Este por el partido de la liberación dominicana saludo la posición que usted tiene como regidor de hecho ya me habían comentado y por eso atiné a llamarle y entonces usted ha hecho propuestas muy responsables porque por ejemplo el tema del combustible y de los permisos para estaciones de combustibles que también lo está revisando industria y comercio ha sido una fuente de corrupción en República Dominicana hemos visto estaciones de combustible incluso que han representado problemas para los vecindarios explosiones y los ayuntamientos juegan un rol y esa zona es una zona de mucho desarrollo usted dice que se congele hasta este momento las estaciones de combustibles que hay en Santo Domingo Este los permisos que tradicionalmente se han dado la operación de las estaciones de combustibles usted cree que llenan los requisitos no llenan los requisitos en su gran mayoría porque no están cumpliendo por ejemplo el requisito ya zona inclusive densamente poblada que alguien compra un solar en una comunidad ya poblada y establece una estación de combustible poniendo en peligro esa vecindad que vive en esos alrededores creo que en esta gestión todavía no se han emitido permisos los permisos que quizás se hayan estado elaborando o de la que se hayan establecido fueron en administraciones anteriores por ejemplo yo hice un levantamiento en el sector de Alma Rosa segundo donde en un perímetro de de menos de aproximadamente dos kilómetros cuadrados hay aproximadamente diez estaciones de combustible es decir en un perímetro de dos kilómetros cuadrados ¿cuánto dice la ley que debe haber en ese espacio? no aunque la ley no dice lo que debe haber dice la distancia sí pero aunque la ley no dice es decir no no conozco bien la ley relacionada con la distancia pero sí hay unos requisitos que que no pueden estar por ejemplo cerca de colegio de escuela exacto y de y donde y de comunidades densamente ya pobladas y establecidas es decir hay unos metros que deben cumplirse también para que las viviendas o los residenciales estén a cierta distancia que aquí no se están cumpliendo porque ¿cuántas veces perdone va sesión a los regidores en Santo Domingo Este? puede haber veces en un mes que podamos sesionar dos y hasta tres veces ahora bien en el mes de enero no se sesionó pero hay hay meses que hemos sesionado dos y hasta tres veces pero en el mes de enero completo no se sesionó es decir ¿y cuántas? porque bueno usted es un hombre que trabaja está en una comisión y demás pero los regidores no cumplen horario exacto no cumplimos horario pero mayormente previo a las sesiones cuando las reuniones las comisiones se reúnen y que hay que debatir los temas para ponerse de acuerdo mayormente son los días más intensos de trabajo cuando hay sesiones y una sesión también puede comenzar a las 10 de la mañana y terminar en la noche como se ha dado los casos aquí que hemos salido de noche vi que sí aunque bueno es algo uno siente justo por el salario que se le está pagando en Santo Domingo Oeste a los regidores vi algo que que nos que nos señalaban nos estaban señalando que el porqué de los combustibles generalmente los regidores en cualquier parte le pagan los combustibles en el caso de ustedes son 25 mil pesos es una idea nueva o cuando ustedes llegaron ya la encontraron ya existía ese monto de los combustibles ya existía inclusive y los 200 mil pesos del salario también existían así como 220 sí todo eso existía es decir inclusive los combustibles el alcalde Manuel Jiménez no sé si ustedes recuerdan en un inicio cuando él redujo algunos beneficios que afectaron a los regidores y lo afectaron a él como administrador como ejecutivo los combustibles fueron reducidos pero luego fueron llevados a su monto original que son 25 mil pesos el tema de la basura en Santo Domingo Este y con esta concluyo está dando muchos problemas hemos visto que la gente está hastiada de la basura el alcalde ha dicho que tiene serios problemas incluso una de las situaciones más indignantes que se produjo el día que se aprobaron más ganancias 20 mil pesos más a las que ya tenían los regidores fue que se dejó sobre la mesa el tema de la basura es decir lo que importa a la gente se da sobre la mesa lo que le importa a los regidores nos aprobamos 20 mil pesos más para ganar sobre encima de los 260 ¿qué es lo que pasa con el tema de la basura en su jurisdicción? Bueno el tema de la basura siempre mueve muchos intereses muchos intereses encontrados aunque la licitación que quiere hacer el alcalde cumple con todos los parámetros legales porque es una compañía que ya venció su contrato su contrato está vencido prácticamente desde que él comenzó a administrar este ayuntamiento ahora bien si no aprobamos la licitación no la puede cambiar porque el municipio no se puede quedar a expensa y sin compañía de basura y el ayuntamiento tampoco está en capacidad con los recursos propios de asumir de asumir esa gestión de la recolección de los desechos sólidos entonces hay una propuesta nosotros la hemos estudiado la vemos viable porque sabemos que que esta situación que se está dando puede empeorar puede empeorar con la situación de la basura pero lamentablemente hasta que el consejo que somos todos no decida aprobarle la licitación al alcalde o el pedido de urgencia porque son dos cosas ahora también para la compra de algunos equipos todo eso está presupuestado inclusive hay hasta recursos porque nosotros también nos toca fiscalizar una de las responsabilidades principales que tenemos es la de fiscalizar y nosotros como soy miembro de la comisión de finanzas hay presupuesto no hemos preocupado por ver de que de que estén los recursos de que todo se haga bajo los parámetros de formalidad y y el rigor de transparencia que requiere bueno Báez yo le agradezco mucho me imagino que para usted cuando un reidor como usted se queda casi como una voz solitaria diciéndole a sus pares yo no estoy de acuerdo con eso un incremento y lo denuncia y eso supongo que se le hace un poco más difícil los días no que hay gente que dice no y por qué tú te pones a eso me imagino que que tiene que tener como como mucha mucho temple no bueno eso yo lo he vivido ya en los otros periodos que hemos tenido tengo una condición que también quiero decirle soy cristiano evangélico muchas veces yo le digo muchas veces le digo le digo a mis compañeros cuando mis compañeros me dicen dicen que por qué digo yo bueno porque tengo un principio cristiano y entiendo que las cosas deben hacerse en contra transparencia con justicia porque hay uno allá arriba que me está mirando y yo no puedo hacer nada que él no lo vea que él no lo entonces eso es parte también de lo que me lleva a cumplir pero también tengo la formalidad soy peledeísta entonces soy peledeísta soy bochista bueno eso es usted eso es usted porque verdad Winston eso es usted porque usted dice bueno eso del bochismo yo le felicito al pie de la letra de hecho mucha gente se estará preguntando oye que es peledeísta que habla chévere y no solamente hablar porque la mayoría de los peledistas hablan lindísimo es el ejercicio suyo usted es una persona que se ha opuesto por ejemplo a este tipo de beneficios y es algo que uno saluda pero usted sabe que para los peledeístas eso no fue lo común del asunto mira hoy como está lo de industria y comercio de que se pagaban unas nóminas a la gente que no trabajaba entonces yo me imagino que a veces usted también se siente un poco oye nadando contra la corriente también en su partido ¿no? siempre estoy bueno por eso digo siempre estoy yo sé que en todos los partidos hay personas honestas y hay toda clase de personas yo he preferido ser de eso aún siendo minoría no importa el partido donde estén donde estemos pero yo decidí eso tener trabajar con criterio con honestidad y es algo que ya con esta edad imagínese no lo vamos a cambiar como le digo porque no crea que uno recibe toda clase de oferta de propuesta no lo crea porque no hay corruptor sin corruptores ¿correcto? Sí claro se presentan pero ustedes son los escogidos gente para para representarles Winston un placer conocerlo un placer entrevistarlo me gustaría bueno este es un canal que queda abierto usted va a seguir trabajando ahí en Santo Domingo Este que es uno de la digamos de los puntos importantes incluso por población esperamos que superen la situación recordamos a la gente que este es el cabildo de los regidores más caros del país 220 mil pesos de salario 25 mil pesos de combustible y ahora se aprobaron 20 mil por ir a una reunión gente que ni horario cumple Winston Baez es del PLD y se opuso a eso yo lo felicito y le agradezco que haya hablado aquí en La Cosa Como Es gracias gracias y muchas bendiciones voy a ir a la pausa y regresamos ¿qué fue lo que se trató en los interrogatorios? ¿de qué van los interrogatorios que le están haciendo al ex ministro de Hacienda? ustedes saben bueno se ha dicho algo pero no todo cuando regresemos le cuento